Con el concurso de SPOT lo que se está buscando es fomentar en las escuelas que tanto los alumnos como los directivos y los profesores trabajaran en conjunto, trabajaran en equipo detectando problemáticas ambientales, que las problemáticas ambientales simplemente estando en nuestro territorio, pisando un poco nuestro territorio, inmediatamente podemos identificar ciertos problemas que pueden generar problemáticas ambientales. Entre una de estas temáticas se habló de la contaminación de los cauces de agua, como acequias, canales, sobre el cuidado del agua, el recurso hídrico, que hoy sobre todo realmente se está generando una problemática en Mendoza, que ya todos estamos conociendo, de la escasez de agua y la importancia que es cuidar el recurso y valorarlo. Bueno, en el concurso de SPOT de este año 2022 participaron todos los niveles, pudieron participar todos los niveles, hubo la presencia de un jardincito, escuelas primarias y secundarias y la verdad que se vio mucho el trabajo en equipo, se reconocieron fácilmente las problemáticas ambientales, así que la verdad que fue muy instructivo para todos también y bueno, la verdad que valoramos mucho la participación de alumnos y alumnas y del equipo en general de cada escuela que se comprometió para que se pudiera hacer el concurso y bueno, llegar a buenos resultados. En este año es importante destacar que hay un decreto, salió un decreto en el año 2022, donde encuadra el programa de educación ambiental y le da mayor importancia en los tres niveles de educación, tanto inicial, primario como secundario. Lo que se tuvo en cuenta a la hora de evaluar estas problemáticas que eran presentadas por cada institución era si había una problemática ambiental, si tenían en cuenta ellos una problemática ambiental, además se tenía en cuenta si realizaban algún tipo de investigación, cuál era la creatividad que ellos ponían en cada video que presentaban, además también se tenía muy en cuenta lo que es el trabajo en equipo, valorábamos mucho aquellas escuelas que se notaba a partir de sus videos, los spots que presentaban, que habían trabajado en conjunto. El primer premio era donado por el Departamento General de Irrigación, en donde se les daba a la escuela ganadora una excursión al Dique Chipoleti, para que pudieran conocer el lugar. En cuanto al segundo y tercer premio, fueron unas composteras, las cuales fueron adquiridas de un microemprendimiento que es de Mendoza, en donde es una microempresa que venden composteras. Bueno, y con respecto a las escuelas que no salieron en primero y segundo y tercer puestos, lo que se hizo es sortear una tercera compostera, bien, entre las escuelas que no salieron ganadoras. ¿Qué es lo que se busca, digamos, con estos premios? Primero, que ellos empiezan a conocer un poco cuáles son las problemáticas que se generan en la provincia de Mendoza, cómo nosotros podemos aportar a partir de una simple compostera, que la podemos instalar en cualquier espacio. A cada escuela se les entregó, como premio por participar en estos spots, árboles, sí, que eran especies nativas. ¿A qué nos referimos cuando son especies nativas que son propias del lugar? Bueno, en este caso, lo que buscamos, lo que fomentamos con estas especies nativas es el ahorro hídrico, el disminuir el consumo de agua, porque al entregar o al plantar especies nativas no necesitan de tanto requerimiento hídrico. También nos parece importante mencionar que, cerrando el año 2022, visitaron el Centro Verde más de 2.000 alumnos de diferentes escuelas y de diferentes niveles de educación. Los chicos también son escuelas que pudieron sumarse al plan de reciclaje inclusivo, pudiendo tener su punto verde en las escuelas, fomentando también la separación de los residuos, tanto en sus casas como en el colegio. Y la verdad que los aportes, digamos, al nivel educacional han sido muy buenos y, bueno, muchas experiencias lindas se han vivido a lo largo de este año con las escuelas. Los invitamos a que el año que viene se puedan sumar más escuelas a este programa de educación ambiental. Lo que busca es la concientización y que a partir de los niños se pueda fomentar el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta todas estas problemáticas que hoy en día se están generando y no se están visibilizando. Y los docentes fuimos acompañados en una capacitación por el canal Gira Mundo. La propuesta en el curso en particular surge a principio de año cuando un grupo de estudiantes participa del jacatón, convocado también por la municipalidad de Guaymayem, en donde se les enseñó y propusieron también distintas maneras sobre el manejo de los residuos sólidos. Ellos vinieron muy entusiasmados, les gustó la propuesta. A partir de ahí, luego con la convocatoria a este concurso de Spot de Concientización Ambiental, los chicos lograron de alguna manera vincular ambas actividades. Lograron entender, sí, relacionar que las acequias se contaminaban con basura, que se podía reutilizar, que se podía reciclar. Y bueno, a partir de ahí surge la idea y la propuesta que los chicos llevaron al concurso. Bueno, los estudiantes del colegio Alberto Soiser que participaron, fueron estudiantes de cuarto turno mañana. Y bueno, fueron Juan Olivares, Alejo Castro, Majo Saraberri, Marcelo Romani, Chávez Aldana, Daniel Ferreira, Agostina Pecoraro y Jason Arenas, incluido Lautaro Romani. Nosotros elegimos ese proyecto porque hace poco nos inscribimos con un grupito en el proyecto Reciclatón. Y bueno, ahí creamos el proyecto y lo fuimos elaborando poco a poco acá en la escuela, se lo presentamos al director y bueno, nos lo dejó seguir llevando adelante. El proyecto se trató en que en cada curso, todos los cursos, en la fiesta de la primavera participaran en un concurso para reciclar, que aprendieran a reciclar y a concientizar para reciclar. Bueno, nosotros le dijimos a los chicos que traigan dos cajas para poner cartón y plástico y a base de eso le dimos unos premios que eran unas libretas hechas a mano de cartón recicladas para ellos. Y lo que se recicló lo llevaron a un punto verde de Guaymallén. Yo estuve encargado de sacar las fotos de las acequias contaminadas y así realizamos el video de las fotos. Bueno, yo más que nada me encargué en escribir y ayudar a escribir el guión y fui una de las principales voces junto con Majo Salaberry y la autora Romani. Bueno, yo me encargué de la parte de edición de video, ya que, bueno, yo tengo un poco de experiencia en eso y traté de ponerlo mejor de mi parte y bueno, yo creo que podría haber sido mejor, pero bueno, ahí estamos. Bueno, para nosotros, en el grupo en general, nos pareció muy lindo porque, bueno, todos colaboramos bastante y, bueno, también nos deja mucho conocimiento, bueno, para tener en cuenta, ¿no?, para cuidar el planeta.